¡Vámonos, Madrid! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! Se lo mando con 3, oh. Como Voldemort o como Stryferin. Siempre vengo haciendo las rimas todas difíciles. Yo tengo skills como los que cuantro dribbla Ribery. Y tú también eres como McDonald's, pues te falta delivery. Y... Yo lo tengo más que el Uber Eats. Si me suben al beat voy a competir con toda la gente. Voy a compartir porque voy a partir a partir de este momento. Muchos creen que no puedo con este movimiento, pero si me das un poquito de doble tempo, voy a ser el mejor de todos los tiempos. Tempor, seguro que te pego por el culo como Tempo. Yo te contemplo, tú no te tempo. Y descontento, cuando el camisto lo hago perfecto. En efecto, y no es mariposa, tú vas al mar y posas hermosa. Mientras que yo soy la piedra preciosa, diamante bruto, piedra asquerosa. ¡Gosa! Nosotros sí que somos el campeón. Ellos siempre quieren abogar a que tengan compasión. Pero si en España tienen un buen sistema de educación. ¿Tú qué mierda hacer rapeando? Debería ser un doctor. ¡Díselo! Así que yo... ¡Díselo! Y no entiendes una situación. Sin el micrófono, tal vez tú ya estarías en una prisión. Sin el micrófono, tal vez tú tendrías una adicción. Tú eres rapero porque quieres a mí. Y el hip hop me salvó. Última. Última. Pero no lo van a entender, hermanos. Menos chamacos que empezaron a rapar el año pasado. Asesinos siempre sudando la sudadera. Cómame la verga los que dijeron que yo me iba en la primera. ¡Vamos! ¡Vamos!